Hola despistas, os voy a enseñar todo el trabajo que hay por detrás de la preparación de nuestros kits de actualización de carburador para modelos de Vespa 150, 160 y 125 de los más antiguos. Son estos motores que llevan la toma de admisión del carburador directamente en el cilindro. Os voy a enseñar en la mesa de trabajo todo lo que tengo preparado para preparar estos kits que os van a llegar a casa. Esto es todo el material que yo utilizo para la preparación de los cuatro kits de carburadores que tengo encima de la mesa. Estos dos se van en Francia, este se irá en Alicante y este se va en Italia. Ya somos internacionales con nuestro kit. ¿Y esto por qué? El boca a boca es fenomenal y además, como os he dicho en otros vídeos, el kit que os llega a casa es llegar y montar. ¿Por qué? Por detrás nosotros nos encargamos de la preparación del kit. Todo el trabajo de ensamblaje del kit lo hacemos nosotros. También hacemos la carburación del kit dependiendo, vamos a pediros informaciones dependiendo del lugar donde va a circular la Vespa, las temperaturas, la altitud. Estos son datos técnicos que nosotros vamos a pedir. El tipo de motor, vamos a carburarlo, vamos a hacer un setting, vamos a carburar el carburador para que funcione a la perfección en vuestra Vespa. Luego también doy algunas instrucciones y envío unos chicles de repuesto para que si el motor, por ejemplo, haya una pequeña entrada de aire, entonces la carburación no es la que debería de ser, la que nosotros estamos acostumbrados y que hemos probado muchas veces también en el banco de potencia. Voy a enviar también unos chicles, aquí los tengo preparados, para que el cliente bajo nuestras instrucciones se pueda ir afinando la carburación del kit que nosotros le enviamos. Un dato más que os quiero compartir, todo el estudio que hay por detrás de la preparación de estos kits. Esto no es llegar y hacer pruebas, porque, mirad, esta es una tabla que se puede descargar de la página web del fabricante. Todo esto en columnas, serán 50 variantes, 50 tipos diferentes de carburador, siempre del mismo modelo. Prácticamente el fabricante nos hace un carburador y luego nos hace 50 regulaciones diferentes. De esta nosotros hemos elegido una y en la que ahora yo voy a ensamblar y os voy a enseñar una vez más cómo va a quedar el kit que vais a recibir directamente en vuestra casa. Los primeros dos ya están listos. Os lo voy a enseñar. Mirad, esto es el primero. Como podéis ver, esta vez, diferente de los otros, están hechos, decimos, un poco de diseño. Tienen los colectores de color, también el tubo de la gasolina. Esto es solo una cuestión estética para el tubo de la gasolina. Esta vez es de un tipo, una tipología más resistente a hidrocarburos. Como podéis ver, los dos carburadores están totalmente completos, completos y carburados. Uno para una Vespa 150, uno para una Vespa 160. Os voy a enseñar también un detalle diferente, una cosa diferente del carburador preparado para la Vespa 160 con respecto a lo que hemos preparado para la Vespa 150. Mirad, es el tirador del aire. Esta pieza la he fabricado yo. Para hacer esta pieza se tarda prácticamente una hora. Bueno, yo no he fabricado toda la pieza, he hecho una modificación para que al cliente le llegue la pieza, vaya a inserir el cable adentro con este pequeño tornillito que he fabricado en la pieza. Y esto, de verdad, somos los únicos que os hacemos llegar en casa un kit que de verdad es llegar y montar. Estos dos en concreto se van en Francia, no me acuerdo el nombre del cliente, ¿cómo se llama? Luciano. Luciano, estos dos son para ti. Vespa 160 y Vespa 150. Te voy a enviar también una serie de ciclés en el caso que haya alguna pequeña variación. Para los pedidos, info.arsentemotori.com y en breve os voy a preparar una landing page para poderlo comprar directamente en la página web.